El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, rechazó el Plan Mérida y aseguró que no permitirá la intervención militar de Estados Unidos en las labores de seguridad que sólo le corresponden a México. Le, México no intervendrá en conflictos de países de América Latina, EBRAR, nosotros no aceptamos cooperación para funciones de seguridad, que sólo competen al gobierno, no aceptamos la estrategia que significó el Plan Mérida, en vez de ser cooperación para el desarrollo, era cooperación militar. Lo de ayer sí lo apruebo, es un anuncio para invertir y atender las causas, sostuvo durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional. Sobre la insistencia de Donald Trump, presidente de Estados Unidos para que México, financie el muro que pretende construir en la frontera, López Obrador dijo que sólo tomará en cuenta el anuncio de ayer, por el que la Unión Americana se comprometió a invertir 4,8 mil millones de dólares en proyectos de desarrollo económico en Centroamérica y México, lo que redituará en un crecimiento del 20% en los índices de inversión extranjera para nuestro país. Yo me quedo con el anuncio de ayer, que van a haber inversiones en Centroamérica y en México. Eso es lo que me tiene más contento, satisfecho porque es una forma nueva, distinta de enfrentar el fenómeno migratorio además de las visas de trabajo que el gobierno mexicano otorgará a los centroamericanos. Andrés Manuel López Obrador ya solicitó a Estados Unidos que haga lo propio tanto para México, como para Centroamérica. También comentó que Costa Rica podría sumarse al plan de desarrollo para Centroamérica que firmó el pasado 1 de diciembre con Honduras, Guatemala y El Salvador.